Bueno, fue una reunión en principio con el gobernador, Fructífer, en donde da el respaldo al trabajo conjunto, luego con el ministro Luna y todo su gabinete, y hemos quedado ya en una agenda concreta para empezar la semana que viene, para empezar a articular y que se vean los resultados. Resultados medibles que hemos puesto en el tiempo, para que, por supuesto, no solo se logre articular y bajar recursos, sino que se vean vías de participación que nuestro estudiante, nuestros docentes, nuestros graduados, sepan por dónde ir y tener ese acompañamiento. Bueno, es muy bueno siempre hablando del desarrollo de las industrias culturales, de la necesidad de articular con los centros de formación y generación de conocimiento, de las universidades, del rol que puede jugar la Universidad Nacional de La Rioja, en relación a la articulación con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con los sectores productivos también. Ahora hubo una primera reunión de trabajo y creo que se van a definir prioridades. En relación al gobierno nacional, está firmando un convenio con el SIN, que es el Consejo Interuniversitario, de la cual la UNLAR es parte, y vamos a definir también una agenda de trabajo. Pero creo que hay que trabajar, decíamos recién, en esta necesidad de generar conocimiento situado, digamos, situado en las necesidades de la provincia de La Rioja, en relación a sus sectores productivos, y creo que ahí la UNLAR tiene un rol muy importante que jugar. Y además hemos articulado, a pedido de Lucrecia Cardoso, una mesa de trabajo conjunto con el gobierno provincial. La UNLAR, el gobierno provincial, el Ministerio de Cultura de la Nación, vamos a articular para que todos los recursos y para que todas las acciones puedan llegar. Tenemos en nuestra comunidad universitaria una gran cantidad de profesionales, de estudiantes, de docentes, de graduados, que tienen relación directa con lo que es la cultura. Y además, es tan amplio lo que es la industria cultural, que por otro ejemplo, hacemos mucho hincapié en lo que es los videojuegos, gamers, y varias cuestiones que quizá uno por ahí no lo tiene como en agenda, y sin embargo, la digitalización de la cultura y el respaldo hacia la cultura nos involucra a muchos actores. Y eso es lo que va a hacer la universidad, en primera persona que ha traído una autoridad nacional, y vamos a avanzar, por supuesto, en conjunto y con toda nuestra comunidad universitaria, como siempre lo hemos hecho. ¡Gracias!